buenos días mis amigos y amigas qué manera de comenzar el día y en sí sobrepasó los 42 dólares esto era lo que queríamos ver el día de hoy y esto me alegra infinitamente para comenzar nuestro miércoles 2 de junio 2021 vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo con la acción también vamos a estar hablando que volví a comprar otros mil dólares puede estar hablando qué estrategia estoy utilizando para comprar con lo más cuidadosamente que pueda no volví a comprar tus mil dólares vamos a estar hablando sobre esto ya incrementen mis acciones vamos a estar hablando lo que ella sí va a darles a todos los inversionistas a todos nosotros que estamos comprando la acción no estamos manteniendo firmes nos van a regalar algo así que esto no se lo tengan que perder y me gusta mucho que en sí de una u otra manera quiere utilizar esta oportunidad que en pocas palabras nosotros lo estamos dando a este negocio para venir y superar todo lo que pasó con la pandemia y crecer bastante fuerte todo realmente tenemos que ver qué es lo que piensa y en sí hacer en un futuro con el dinero que está recaudando que siento que esto está haciendo que todavía esta acción siga subiendo fuertemente no te pierdas este vídeo porque mientras lo estoy grabando ya está subiendo a 43 dólares son muy pero muy buenas noticias recuerden mis amigos y amigas si no están suscritos al canal suscríbanse al canal de leen me gusta el vídeo para que más personas puedan ver este vídeo y no se olviden de compartirlo para que más personas sepan lo que está sucediendo compártelo un denle me gusta recuerden seguir cuando le dan me gusta el vídeo ayudan para que youtube venga y lo distribuya a más personas a destruir el botón que les gusta habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos mis amigos comencemos viendo el precio de ellos y en este momento está 43 dólares y está subiendo fuertemente y esto era lo que queríamos que sobrepasar a los 40 dólares y ahorita vamos por los 50 dólares tenemos que mantenernos firmes yo volvía a comprar otros mil dólares aquí los vamos a ver en lo que es el broker web o si no tienen un broker en la parte de abajo están los brokers ahí tengo varios de los que utilizo en one finance robin hood web tengo varios brokers entonces ahí están los links aquí pueden ver que el día de ayer yo tenía 85 acciones y lo incrementé ahora tenemos 114 acciones en este momento hoy invertí otros mil dólares que compré las acciones aproximadamente a 38 dólares esperé que cayera un poco y ahí compré y después comenzó a subir fuertemente lo que tenemos que ver mucho es una estrategia de comprar que yo utilizo y esa estrategia es comprar proporciones yo compré ayer mil dólares esperé que subiera y ahí vio que tuvo un crecimiento de aproximadamente 10 dólares porque yo compré en lo que era 28 dólares el día de ayer después viene yo esperé que subiera y el día de hoy subió a 38 dólares que es lo que hice compré otros mil dólares pero estoy teniendo unas ganancias entre por medio está aquí podemos ver que siempre en mi acción mi precio por acción está en 18 dólares que esto es bueno y siempre le estoy ganando un 128 por ciento esto me da lo que le podemos decir una almohada si esta acción llega a caer fuertemente yo puedo pensar en vender antes de yo estar en un negativo y esto es lo que queremos realmente ver en un porcentaje bastante fuerte no estoy diciendo mis amigos y amigas que vendan pero si llega a caer más de un 100% siempre es bueno proteger uno la inversión porque uno no quiere perder el dinero como siempre mis amigos y amigas nunca compren o vendan una acción porque alguien les diga que lo hagan a mí me gusta siempre mostrarles lo que estoy haciendo por eso tampoco no significa que está correcto siempre estudie y monitoree realmente a mí me gusta mostrarles lo que a mí me gusta hacer y lo que yo estoy haciendo y lo que me ha funcionado entonces este 131 por ciento de ganancia a mí me da una almohada y esto me hace a mí sentirme más seguro en el momento de invertir más dinero porque yo sé que tengo una almohada bastante amplia y bastante fuerte porque le estoy ganando el doble de dinero y esto es bueno porque si comienza a caer rásicamente puedo proteger mi inversión esto no significa que voy a vender pero si llega a caer a un punto donde yo puedo perder mi inversión lo que es original que es lo que voy a hacer la voy a proteger porque tenemos que cuidar el dinero como que es un bebé entonces siempre siempre tenemos que cuidarlo y monitorear y saber lo que estamos haciendo tenemos que saber nuestras estrategias no solamente comprar tenemos que tener una estrategia de utilizar entonces aquí mi estrategia es tener siempre una almohada de protección si comienza a caer más del 80 por ciento estoy hablando caídas fuertes por eso es que tenemos que ver una caída de 10 por ciento 15 por ciento 20 por ciento 25 por ciento 30 por son naturales por eso tenemos que mantener las manos de diamantes pero ya una caída que caiga de un 100 por ciento ya son algo sobrenatural y allí donde tenemos que proteger nuestra inversión entonces yo siempre quiero proteger mi inversión y ese es el debe ser el fundamento de todos proteger nuestra inversión tener lo que es una almohada y aquí pueden ver mi almohada que tengo de lo que es un 128 por ciento esto quiere decir que voy a esperar que suba más cuando yo sienta que está más es bastante amplia voy a invertir otros mil dólares porque hay una posibilidad que esta acción si se vaya a hacer la luna yo quiero estar entre más acciones tengo mejor pero siempre quiero tener esta almohada que algo que pase que tenga una caída drástica puedo yo salvar lo que es mi inversión original mi dinero original hay que siempre tratar de mantenerlo seguro habiendo dicho eso estas son tácticas que a mí me gusta mostrarlas recuérdense mis amigos y amigas que tengo en los comentarios dos links uno de ellos de cinco estrategias de cómo yo logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y cuando lo presionan van a estar recibiendo actualizaciones mis vídeos y el otro link es nuestro disco estamos creciendo estamos dando notificaciones estamos ayudando para los que tengan preguntas dudas entonces suscríbanse a nuestro disco yo cuando hago un movimiento siempre lo comparto para todos los que estamos en el disco habiendo hecho eso que me hace a mí seguir comprando en lo que es el ejemplo primero yo sé que todavía no ha pasado un short squeeze y quiero tener las más acciones que yo quiera lo que yo pueda en esos quiz pero esto no es sobre dinero esto yo no iba a comprar más de lo que yo ya tenía originalmente pero me decidí ingresar a más dinero por algo que me encantó mucho es que amc está agradeciendo a nosotros los inversionistas ella en sí quiere hacer algo con este dinero no simplemente ellos sentirse afortunados y no hacer nada con el dinero ellos ya están planificando ampliarse que están planificando crecer más y proteger para que estos cines sigan en un futuro y tenemos que ver que es parte de nuestra historia y saber que se van a salvar los cines amc y que se van a mantener y que no va a ir a bancarrota a mí me hace muy feliz más si los ejecutivos de amc están agradecidos y piensan utilizar este dinero que están recibiendo en una manera positiva porque como yo sé que muchos tenemos muy buenos recuerdos con los cines y aparte de nosotros poder generar dinero en si llega a pasar un show squeeze también saber que vamos a salvar esta compañía que tiene una historia con nosotros de años nos hace sentir mejor y esto es lo que me alegra sabemos que ella en sí a todos los inversionistas va a ser un programa en que igual les va a regalar poporopos y estos son programas que me gusta porque aquí nos damos cuenta que la empresa nos agradece lo que estamos haciendo la empresa quiere hacer algo con este dinero y esto lo que estaban planificando y sólo con ese concepto a mí me hace muy feliz invertir porque nos han regalado muy increíbles momentos y por eso yo siento que vale la pena invertir y yo estoy invirtiendo cada vez más para dar mi granito de arena como siempre mis amigos y amigas recuerden que esto no significa que lo hagan y yo me gusta mostrar lo que estoy haciendo pero yo puedo como ganar o como perder nunca inviertan un dinero que no pueden realmente perder que es necesario que lo utilicen nunca lo inviertan estos dinero que yo soy pues un 50 50 que lo puedo perder o que puedo triplicarlo o mucho más que eso entonces lo estoy arriesgando pero como siempre lo estoy arriesgando pero cuidadosamente y eso es lo que tenemos que hacer en inversiones muy pronto voy a estar haciendo programas donde voy a estar enseñando mis estrategias de muchos años que hubo en la bolsa de valores pero en este momento esas una de ellas de arriesgar el dinero pero siempre tener una almohada de protección siempre queremos tratar de cuidar nuestro dinero y tener estamos aquí estamos un 128 un 130 por ciento que es de ganancia entonces esta es mi almohada de protección a lo que es a mi dinero original porque siempre queremos tratar de proteger nuestro dinero original y esto es bueno entonces vamos a estar monitoreando lo que pasa también tenemos muy buenas noticias con ella en sí no no sólo con él en sí sino consistía y vi ha estado subiendo y hasta entre los 22 dólares como ustedes saben mis amigos y amigas yo tengo una posición más de 130 mil dólares en sí sí ahí vi y pienso que va a ser una posición millonaria topo aquí nos mantenemos con manos de diamantes nos mantenemos firmes somos inversores a un largo plazo esperemos que esto nos funcione aquí vamos a estar monitoreando lo que sí les quiero enseñar es cómo está creciendo este portfolio que tengo en vivo lo quise mantener en vivo para que nos diéramos cuenta cómo es que funciona un short squeeze y el crecimiento que tienen miren con el mismo dinero que tenía en el portfolio este mismo dinero lo pude mover a ella en sí y aquí podemos ver lo que está la subida que está teniendo sin necesidad de invertir más dinero ya estamos en este portfolio entre 5 mil 750 que esto es increíble si vemos con cuánto lo comencé lo comencé con poco dinero y ha ido creciendo tomando buenas decisiones y aquí nos podemos ver que tomando buenas decisiones podemos llegar a tener mucho dinero con poco dinero como siempre les digo mis amigos y amigas recuerden que no es imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y siempre manos de diamantes y nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima